Guadalagua informa de que el próximo lunes 28 de agosto debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento se va a realizar un corte en el suministro de agua en la siguiente zona así que muchísima atención calle albarfaña de minaya números 3 6 8 y 11 calle torres quevedo número 2 y plaza de dávalos también existe la posibilidad de que haya una presión baja en las zonas adyacentes se espera que los trabajos duren desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde momento en el que se restablecerá el suministro así que prepárense para el lunes